Estamos aquí y vamos a ir allá y vamos a cortar hongos ¿Para qué? ¿Para comer? Pero a mí no me gustan los hongos Pues allá, nada más para ahorita Ahorita vas a ver que te van a gustar Te gustan porque te gustan Te gustan porque te gustan Allí Ahorita abuelo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? A cortar hongos ¿A cortar qué? Hongos ¿A cortar qué? Hongos ¡Hongos! ¡Probando! ¡Probando! ¡Me copian! ¡Me copian! Boba, te copio fuerte y claro, fuera ¿Pero no me grites? ¿Del otro lado? Sí Porque aquí nos vamos a... ¡Nos vamos a caer! ¡Nos vamos a caer! Ahora sí se van a alcanzar Ahora sí se van a alcanzar Pero unas son flores Son flores Hay un otro ¿Y si son la cosa de los pitufitos? Era lo que ayer les dije Vamos nosotros con nuestra bolsa A comer ¿Qué? A comer todavía no Si es que hoy Mira Nos vamos a sacar al ganado ¡Qué miedo! No es cierto Y yo me acerqué Me le acerqué a las vacas Y a los caballos Y yo me pateaba ¿Qué te hicieron? Nomás me cogiste ¡Jajajaja! Ay, bueno Según ya llegamos Ayer llegamos hasta por allá Caminando Solo que había chiquitos Ahorita ya salió el sol Nada más me invitan a trabajar ¡No! Te los voy a hacer con huevo Yo voy a ser el chef ¿Chef? Mi de master es chef ¡Cállate, niño! No, yo digo que no Ay, sí está bien feo aquí Y yo hongos Nomás no, hijo No, es que Lo que yo pensaba que eran hongos Son piedras Son un chico de piedras Te vamos a enseñar cuáles son ¡Ay, aquí está un agujero! ¿Un qué? Es un agujero ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ahora nos pasamos por el agujero Sí, mi amor ¿Ayuda? Ya, ya está Listo Aquí está bueno Tiene que ser fútbol Sí, si lo que quieres es romperte una pierna Pues sí Está rebueno ¿Y suerte a buscar? Todo lo que yo pensaba que eran hongos Son flores Sí, son flores Mire Pero es que hay que saber buscar Si es excremento de caballo ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno que me dices! Mmm, excremento de caballo Lo que me encanta Es que hay unos que están todos amontonados ¡Aú! ¡Panganitos! ¿Y cómo sabes que los hongos se comen? No sé por qué ¿O qué hongos se... ¿Qué tipos de hongos se comen? ¿Quién te dijo? Ya llegamos hasta allá ¿Estás sacando? ¡Uy! Esa como de... ¡Subeamos el puerto! ¡Y hoy llegamos hasta allá! ¡Ay, no! Hasta ya me sonó que me fue alcanza Disculpen Con permiso Abro un paso a un anciano ¡Qué víboras! ¡Ah! ¡Gracias! O sea Víboras Sí Sol Excremento de caballo Y correteada de vacas No, hombre Fue una gran idea Hijo ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¿Soy harto excremento? Eso sí hay Dos mil años más tarde Ya encontré mi primer hongo ¡Tú lo arrancas! ¡Mi primer hongo! ¡Mi primer hongo! ¡Yo tengo mi primer hongo! Ya encontré el segundo hongo Para ganar mi primer millón El segundo partido Para comprarme una casa grande En donde quepa este hongo No sé cortarlo Se corta todo desde el tallo Sí, tira Así Y ya les jala Y sale Sí, pues es que No corremos peligro Solo corremos el peligro De que nos correte una vaca O que nos dé un apartado Un animal O que nos perdamos Que moramos de hambre ¿Cuándo vamos a perder? Si yo conozco aquí revien Ajá Onde estamos Hay que buscar unas torrecitas Que nosotros dejamos Ajá ¿Dónde? No sé Pues parece que hay que buscar Creo que es muy obvio Que sí Él dejó el Explícanos Paso uno Primero te peinas bien guapo Hola, emergencias Hay un tipo guapo en mi casa Aguarde Cancélenlo todo Solo soy yo ¿Luego haces esto? ¿Luego lo agarras? A ver, espera Déjalo así ¿Lo agarras? ¿Lo dejas así? Ay, me voy a picar con esa planta ¿Qué? ¿Lo agarras? ¿Lo dejas así? Y mira ¡Vualá! Solo enterito ¡Oh! Perdizo Bueno A ver, tutorial de Joel Vamos a replicarlo Encontramos uno Ay, pinche obesidad Ahí está Ahí está bien hermoso A ver, meto el dedo ¿Suave? Suave, suave Ahí está ¡Oh! Así funciona el tutorial de Joel Aquel muchacho que vaya Lleva una cubeta llena de hongos Y nosotros no llevamos ni cinco Vamos a Vamos a saltarlo Vamos a saltarlo Y decirle O nos das todos tus hongos O O nos los comemos O O O O O nos vamos Sí Porque Pero con hambre Pero con dignidad Vamos a hormigas Vamos a comer hormigas Sí, eso es lo que nos vayan a comer El coronavírus En algunos lugares se comen hormigas Pues no encuentro nada Bien randota Mira, sí comen Re bien aquí las vacas Ay, ya no soporto Huesos de dinosaurio Sí Son de dinosaurio Mira Un gusano y su caca Son esos gusanos Avienta Van rodando cacas Mira Encontramos uno de esos No encontramos Hongos Pero mira gusanos Con caca Chingo Si encuentras peyote Me dice ¿Cuál es el peyote? Uy, es una planta Medicina Mira ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ahora sí Perdimos algo A mi pa Ya lo perdí de vista Aquí hay unos tronquitos No, no, a mi pa Ahora tengo que talizar Venenoso No, no, se llevaron aquí unos años Ahí saqué todos sus Y yo saco los de acá Ya perdimos a mi pa Pues ya ni modo Que nos marque por teléfono Ahorita aparece Mira, yo no Te dejo que lo saques ¿Dónde? No, no sé que lo tome Ay, qué raro La obesidad Sí, pero decía Chú Ganado ¿Dónde? ¿Dónde está mi ganado? ¿Qué? ¿Dónde está el ganado? Allá Ah, son vacas Pues es ganado de vacas Ah, sí Sí Ah, eso me refería ¿No quieres otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Ah, ya lo vi ando bien lejos Tío ¿Te sacrificas? No, gracias ¿A ir con esa vaca? No Vámonos Vámonos al lado de la vaca La vaca, wow El perro Tío Mi ma ¡Cállate, lo sigo! Mira, esa vaca la voy a nombrar como La voy a nombrar costillita Le voy a decir chencha Y esa concha ¡Chencha! A ver, a esta blanca le voy a poner Costillita La güera ¡Güera! Pásale, güera ¿Qué le damos? A esa yo le voy a llamar Esa que está allá Está allá atrás La negra ¿Esa de hasta allá? Sí ¿Cómo lo vas a poner? La negra No, hombre Si somos re buenos ¡Eso es un tiro! Somos re buenos a poner nombres Uy, hasta que encontré uno Que valió la pena ¡Arráncalo! Arránca tú Si yo arranco este Ay, salió completito Era re bonito A ver, déjame ver Todo valió la pena Nomás parece Mis 40 minutos en el sol Valieron la pena Porque conseguí Un pinche Hongo Tú Tú Pero yo no No, pues no las más Cuidado con chencha ¿Cómo sabemos Cuáles son los hongos buenos Y cuáles son los hongos malos? Está saliendo para un video Esta piedra volcánica Es lava Hasta tiene otras encrostadas Estas son En la lava Estoy empezando a creer Que es una pérdida de tiempo Yo ya quiero jugar Free Fire Ya llegué a Diamante Ah, bueno Que bueno que me lo dices Estaba en el pendiente Arro verde y rojo Allá van dos Y así Y blanco El de atrás El zapatito Como 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 Como